Bienvenidos a otro top 10, la raza de perros más grandes del mundo en 2018 10. Dogo de Burdeos El Dogo de Burdeos, tradicional del territorio francés, es también conocido como Mastin francés y en ocasiones ha recibido el nombre Bulldog de Burdeos Esta raza de perro corpulenta estuvo a punto de desaparecer de la faz de la tierra pues fue utilizado en la segunda guerra mundial Por lo regular, su altura supera los 60 centímetros y puede llegar a pesar hasta 50 kilos con un lindo color marrón y un pelaje corto Anteriormente era muy popular o utilizado por la burguesía francesa en el siglo XVII utilizándolo como un perro de guardia y para combatir por su fuerza y potencia 9. Fila Brasilero Uno de los perros más fieles y grandes que puede existir en ese planeta como su nombre lo indica El Fila Brasileiro es un perro original de Brasil de aspecto robusto, vigoroso, imponente y musculoso asimismo haciéndolo ágil, dócil y valiente características las cuales lo hacen ser un buen perro guardián Puede llegar a medir hasta 60 centímetros teniendo un peso promedio de 50 kilogramos Tiene orejas grandes en forma de W, es flexible y grueso de pelo corto y es muy pero muy saludable a pesar de su gran tamaño no es muy propenso a la displasia de cadera 8. Cubás Las perros de raza cubás son fuertes, muy grandes y son de apariencia elegante y noble de pelaje largo y blanco y ondulado son perfectos como guardianes del ganado ovino ya que al ser muy similar al color de las ovejas esto nos asustan no obstante también se especula que estos perros eran utilizados por su tamaño y fuerza para acompañar a los jinetes de casa y guerra ya que aún su estructura o si es muy fuerte los perros cubás no son torpes pues también cuentan con patas ágiles y bien perfiladas llegan a medir hasta 60 centímetros y su peso promedio es de 55 kilogramos 7. Terranova Los perros de raza Terranova son dulces, buenos, gentiles y muy alegres de hecho uno de los perros cazadores más cariñosos que se conoce pues es muy apegado a la familia humana además de ser bastante inteligente haciendo que es una raza de perro fácil de adiestrar además de estar dotado de sensibilidad y sociabilidad los Terranovas son inmensamente grandes pues tienen un cuerpo fuerte y musculoso macizo y visualmente tosco y pesado llegando a medir más de 65 centímetros y con un peso promedio de 65 kilogramos es descendiente de un perro oso vikingo de la isla Newfoundland 6. Tosa japonés también conocido como Tosa Inu proviene de la antigua provincia japonesa de Tosa y anteriormente era utilizado como un perro de combate pero luego migró a ser un perro guardián es un perro hermoso, fiel e imponente de carácter reservado con los desconocidos pero tierno con sus familiares más cercanos el Tosa japonés es un perro musculoso, alargado y rústico con un pelaje corto, grueso y duro normalmente de color castaño que se caracteriza físicamente también por su papada que se presenta en el cuello además llega a medir más de 60 centímetros sin embargo lo sorprendente es su peso pues puede llegar a pesar hasta los 100 kilogramos 5. Bull Mastiff otra de las razas más grandes del mundo es el Bull Mastiff es una raza británica de cuerpo robusto con una construcción poderosa y simétrica por ello mismo lo hace tener una gran fuerza el Bull Mastiff es muy activo y aunque en apariencia no puede ser pesado ronda cerca de los 60 kilos y puede pasar de los 60 centímetros es brusco y muy ligero en sus movimientos pues sus pies están bien arqueados denotando mucho vigor es muy alerta, fiel, fuerte, confiable y de gran resistencia 4. Leon Berg ya solo su nombre lo hace grande o imponente originario de Alemania el Lomberg es un perro tranquilo e inteligente seguro de sí mismo, fiel y dócil por ello mismo lo hace excelente para la compañía socorrista de montaña y apto para el rastreo es un perro tan tranquilo como el San Bernardo el Lomberg es un perro muy grande, corpulento y bien proporcionado tiene un lomo sólido y unas extremidades musculosas puede pesar hasta 65 kilogramos y medir más de 80 centímetros con una doble capa de pelo bastante largo y liso con un color leonado con la máscara negra o oscura 3. Mastín Napolitano el Mastín Napolitano puede ser uno de los perros más grandes del mundo que resaltan pues es un perro muy corpulento de una apariencia ruda y fuerte no obstante en realidad es un animal muy tranquilo y leal, cariñoso y amigable el Mastín Napolitano es una raza de perro originaria de Italia y descendiente del Moloso Romano y de los perros Mastín Tibetano mide un poco más de 60 centímetros y pesa alrededor de 70 kilogramos esta raza de perro se cree que fue llevada por Alejandro Magno a Grecia y luego se dio a conocer a los romanos donde estos eran utilizados para combates de circos 2. Dogo Alemán el Dogo Alemán o también conocido como el Gran Danés es un perro que a pesar de su gran corpulencia es muy ágil y es que estos hermosos perros a pesar de su aspecto imponente suelen ser dóciles y amables por eso son perros ideales para estar con niños su origen prácticamente es incierto pero por nuestros antepasados le serviría como una gran compañía para cazar, para defender o de guardianes además es uno de los perros más altos puede llegar a medir hasta los 90 centímetros y pesar hasta 100 kilos esto es en el caso de los machos en la sembra solo es un poco menor 1. San Bernardo de seguro lo venías venir de los perros más grandes del mundo el San Bernardo es uno de los más populares esta raza de perro tiene su origen en los Alpes Suizos y el norte de Italia son perros muy agradables para vivir en el hogar si somos amantes de los perros bonachones encontraremos en el San Bernardo nuestra mascota ideal es difícil encontrar en la especie una raza tan complaciente sin ningún tipo de interés en mostrar dominación con los dueños y actuando en todo momento con amabilidad y dulzura más si es grande el San Bernardo promedio llega a medir los 90 centímetros y puede llegar a pesar de igual manera los 90 kilogramos y bueno hasta aquí este top 10 de los perros más grandes del mundo en la actualidad espero que les haya gustado mucho si es así ya saben compártanlo suscríbanse síganlo en todas nuestras redes sociales ya que eso es muy importante dejan aquí en los comentarios qué te pareció este video de qué te gustaría ver ya tenemos nuevas ideas ahora sí nos vemos hasta un próximo top chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.